Y me acuerdo muy bien cuando me lo dijeron, tienen que salir las dos porque es un noticiero, no puede haber este tipo de escándalos. Laura G recuerda el zape a Marta Guzmán que la dejó sin empleo. La conductora sigue dando de qué hablar y es que al parecer a lo largo de su carrera no ha tenido mucha suerte con sus compañeras de trabajo, tanto que hasta fue despedida por lo que ella considera un malentendido. Luego de varios años de haber tenido problemas con Marta Guzmán, Laura G reveló los detalles del incidente que tuvo con la presentadora, que cambió drásticamente su vida. Cumpleaños a una compañera, la abrazo sin querer, le pego, le doy el famoso zape y hasta ahí quedó. Al parecer la conductora le habría dado un zape accidentalmente a quien en ese entonces era su compañera lo que ocasionó que luego de varias semanas del altercado fuera notificada sobre una demanda que Guzmán presentó en Recursos Humanos en su contra. Y tres semanas después me dicen, oye, es que hay una demanda en Recursos Humanos. Asimismo, Marta alegó que Laura la molestaba constantemente, a lo que la reportera de Espectáculos mexicana responde asegurando que efectivamente no se la llevaban bien, pero niega haberla molestado. Que tú la molestas y yo, pero no, ¿cómo? No me llevo con ella porque sí cuando yo entré al noticiero no era la persona favorita. Todo este pleito le costó a Guzmán el puesto dentro del noticiero. Entonces empezó un ataque de dimes y directos a través de los medios hasta que decidieron que nosotros teníamos que salir. En ese sentido dijo no haberse quedado con los brazos cruzados y el mismo día que la corrieron acudió a un famoso productor radial y fue contratada como locutora de un prestigioso programa de radio. No me quedé con los brazos cruzados, ¿no? Y me acordé que el señor Nacho Reglero, que era el director de Televisa Radio, me había dicho que le gustaría que hiciera un programa de radio. Por su parte, Laura G. asegura haber aprendido a ser una mejor persona, a tratar bien y por igual a todos, porque la vida responde instantáneamente. Yo he aprendido mucho de esta vida. Aprendí a ser una mejor persona. Aprendí que todos somos iguales, que a todos hay que tratar bien, porque la vida te lo regresa instantáneo. La presentadora de espectáculos reveló haber escrito una carta dirigida a Marta donde le pedía perdón por lo sucedido. Sin embargo, decidió no entregársela. Y una vez me acuerdo que me dijeron, háblale, dale una carta. Yo escribí donde le pedía perdón sin saber todavía por qué, pero desde el simple hecho de que existió algo hay que pedir perdón. Finalmente, agregó que ella la perdonó y le desea lo mejor, asegurando que no se debe en nada y ya están en paz. Yo ya la perdoné y le deseo lo mejor. Nada me debe, nada le debo y estamos en paz. Y dijo que aunque sigue sin saber qué fue lo que realmente pasó, está segura de que todo sucede por una razón, indicando que su ex compañera es una mujer muy talentosa. Lo que sucedió, sucedió en ese momento, porque sigo sin saber, pero son de las cosas que tienen que pasar por algo y es una mujer muy talentosa. En ese sentido, confesó que en una ocasión asistió a una obra de teatro y la protagonista era ella. Y aún así se levantó y aplaudió porque se trata de una gran mujer. Finalizó asegurando que el capítulo entre ambas ya está cerrado. Me tocó ir a verla hace poquito a una obra de teatro, sin saber que ella era la protagonista y me paré y la aplaudí porque sí es una gran mujer, una gran mamá y una mujer que lucha por salir adelante. Y mi capítulo con ella está cerrado. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie en nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Notas Exclusivas.